¿Qué es el Parque Lefebre? ¿Qué es el Parque Lefebre? ¿Qué es el Parque Lefebrebre? ¿Qué es el Parque Lefebrebrebre? 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 ¿Qué es el Parque Lefebrebrebrebre? ¿Qué es el Parque Lefebrebrebrebre? ¿Qué es el Parque Lefebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre Ningún banco nos dan préstamos para mudarnos. Nuestras casas están pagas. ¿A dónde vamos a ir? Estamos cerca, por lo menos, para que el Efebre es céntrico. Estamos cerca de los hospitales, ¿verdad? Y de diferentes establecimientos a donde podamos ir. Yo no puedo comprar una casa hoy en día de 200 mil, que valga la pena. O irme para Chepo o para donde sea con dos enfermos en mi casa. Y que son enfermedades graves. Aquí está la vecina que tiene 92 años, la otra señora, que son los colindantes con ese tipo de... ¿Y quiénes dan los permisos? Yo no sé, señor, pero alguien tiene que estar involucrado, alguien grande tiene que estar involucrado, porque inclusive, cuando fuimos a la corregiduría, la corregidora hizo lo que ella pudo, mandó un comisionado, que el comisionado, el señor, fue de buena fe, Nonato López, subcomisionado en ese momento, ahora lo cambiaron. Y ahí, el señor, el dueño del taller, Performance Parts, lo manoteó y le dijo que hiciera lo que le da la gana. Ni la ley. Respetan. Entonces, no pueden hacer nada, están maniatados, porque los coimean, señores. cada vez que llega alguien allí, aquí ya le digo, si pudieran ver la foto, zapatillas, defensas volteadas recogiendo agua, llantas recogiendo agua, Tarsal de Febre tiene un alto índice de dengue, y eso es lo que están contribuyendo a este tipo de talleres. También los edificios que se construyan o lo que sea, pero no a este tipo de negocio, porque esos tipos de negocio tienen que ir a otras áreas lejanas de las áreas residenciales. Somos personas mayores que estamos viviendo allí y muchachos nuevos que están llegando. Y vuelvo y repito, hay un colegio pegado ahí, hay mucho cáncer, el oncológico no aguanta, y todo eso viene de ese tipo de negocio, señores. Yo les pido a ustedes encarecidamente que nos ayuden, porque no quiero ser violenta ni nada por el estilo, pero el día que ese muchacho me contestó en esa forma y me respetó, porque no es posible que nos tengan con los nervios alterados, no podemos dormir. Ustedes son los que tienen las leyes en sus manos, vayan, hagan la inspección, pídale los permisos, que yo estoy segura que no tienen permisos, y si los tienen, yo no sé quién se los otorgó. No permitan que nos maten. Muchas gracias.